Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís la nueva era acuariana? ¿Se nota la energía? ¿Se nota? ¿O estáis todavía atascados en el pasado? A ver, es importante no quedarse atascados en el pasado. A ver, os cuento una cosita. Hablando con mi acupuntora, yo voy todas las semanas a hacerme sesiones de acupuntura porque ahora más que nunca es súper importante que la energía fluya y fluya bien a través de ti, ¿no? A través de tu cuerpo. Con todos estos cambios que están habiendo y ya con el solsticio y la entrada de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, pues esto... Aquí vienen cambios todavía más acelerados, ¿no? A ver, este vídeo lo he titulado Santa Muere o algo así. Ahora veré cómo lo titulo. Bueno, porque esta sesión de acupuntura me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo estamos tomando las navidades, cómo vamos a vivir estas navidades, que ya son unas navidades en una era diferente. ¿Y qué pasa aquí? O sea, hay gente que, bueno, se adapta al cambio y no pasa nada, pero hay gente que se queda atascada en la nostalgia. Y la nostalgia puede haber nostalgia de pasado o nostalgia de futuro, según la acupuntura, según la medicina tradicional china. La nostalgia tiene que ver con el pulmón, ¿vale? Entonces la nostalgia del pasado lo que va a hacer es causarnos problemas respiratorios. Mientras que la nostalgia de futuro, que es el anhelo de lo que viene, es como ese sentimiento o esa percepción de que sabes lo que va a venir, ese anhelo te ayuda a como a atraer ese futuro diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos quedamos atascados en la nostalgia del pasado, en creer que lo de antes va a volver en algún momento, que todo va a volver a lo normal, vamos a tener problemas en los pulmones, en el meridiano pulmón. Vamos a tener problemas de respiración y muy seguramente vayamos a tener o contagiarnos de coronavirus o tener alguna afección pulmonar. Entonces, este virus nos está diciendo el pasado se ha acabado, el patriarcado se ha acabado, estos valores de antes se han acabado. Papá Noel ha muerto, ¿vale? ¿Qué quiere decir con Papá Noel ha muerto? A ver, pensar un poquito qué significa esto de Papá Noel. Papá Noel se lo inventa Coca-Cola, era verde, ¿vale? Y se lo inventa Coca-Cola para vender más Coca-Cola, nada más. Y luego lo adopta la sociedad capitalista de consumo, lo adopta como su símbolo. Entonces, Papá Noel es un símbolo de un consumo desmedido y desaforado que no tiene ningún sentido. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué sentido tiene tener ahora esa nostalgia de que hay tal y va a volver a ser todo como antes? No. O sea, esos valores consumistas, aquello que representa Papá Noel, ya no tiene ningún sentido. A lo mejor otros dirán, no, es la familia, la familia. A ver, yo hace muchos años ya que la mayoría de las navidades las paso sola, encantada de la vida, y no es ningún problema. O sea, es un día más. Vale, si tienes niños pequeños, pues montar un poco de fiesta, pues vale, pero de ahí a que esa fiesta sea con su mismo desaforado, pues oye, si hay una circunstancia de causa mayor que te obliga a cambiar, pues tampoco está muy mal, ¿no? Entonces, lo que iba a decir, yo paso muchas navidades sola y he visto a mucha gente que se queja de tener que pasar la cena o la comida de cena de noche vieja, comida de navidad, que si con la familia política, que si con su propia familia, que si ver gente con la que no se lleva. Entonces, ¿qué era esto de la navidad? ¿Nostalgia? No. O sea, era un momento en el que mucha gente se tiene que juntar, que en realidad no quiere juntarse, para comer comidas de una abundancia que no es sana, que te lleva a unos excesos, que si las comidas de empresas, que si las cenas con los amigos, que luego los turrones, los chocolates, ¿eso qué es? O sea, es un consumismo desaforado, es una ansia de tener, una ansia de consumir a todos los niveles, tanto de comprar productos como de alimentarse, que solo sirve para arruinarte y para empacharte, para luego empezar al año siguiente con propósitos que nunca cumples. O sea, al final, a lo mejor vas como mucho un mes al gimnasio o estás una semana haciendo un régimen para quitarte esos kilos que has engordado en las navidades, que no te los quitas de encima hasta que no llega el verano y haces regímenes dracónicos para quitarte el peso de encima. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿nostalgia de qué? ¿Qué es lo que había en el pasado que tanto echamos de menos? Si nos quedamos allí, el pasado, gracias a Dios, no va a volver. Y si nos quedamos allí, va a ser peor para nosotros, nos vamos a atascar, la energía se va a estancar en nuestro cuerpo. Ha llegado el momento de soltar ese tipo de pasados y decir, menos mal que algo nos obligó a parar y nos sacó de esta vorágine de pollo sin cabeza, de locura consumista, que no iba a ningún lado y que no era nada sano a ningún nivel. Vamos a empezar a cambiar. O sea, si no lo has hecho ya este año, espabila, porque si no la cosa se va a poner dura, ¿no? Entonces tengamos nostalgia no de pasado, sino de futuro. ¿Cómo va a ser ese futuro? Un futuro en donde se van a priorizar los vínculos entre las personas, un futuro en donde la economía va a cambiar por completo, en donde lo principal es cómo las personas se conectan entre sí para proyectos puntuales y conexiones que se conectan y se desconectan. Una sociedad mucho más justa y equitativa porque está mucho más basada en una demanda real de necesidades reales, porque las necesidades ficticias que son aquellas que la sociedad de consumo nos instauran o instalan en nuestras mentes, ¿no? Necesitas tener un iPhone, por ejemplo, ¿no? Necesitas tener un coche de última gama o tope gama, yo qué sé. Todas estas cosas no necesitas eso. A lo mejor sí necesitas un vehículo y un teléfono, pero no necesitas tener algo que vale una cantidad de dinero que no puedes asumir, ¿vale? Que eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, estamos cambiando, estamos cambiando para bien, estamos cada vez más conectados con nosotros, estamos aprendiendo a vincularnos de maneras diferentes con los demás a todos los niveles para crear economías totalmente diferentes a las que había antes, es decir, formas de intercambio totalmente diferentes a las que conocíamos. En otras palabras, Papá Noel no va a volver, Papá Noel ha muerto. Entonces, empecemos a tener nostalgia de futuro y no nostalgia de pasado que nos va a llevar a que el pulmón no pueda digerir, no pueda asumir el intercambio energético que trae la era que ya ha empezado esta era nueva. Así que empecemos a cambiar esa nostalgia de futuro por ese futuro de pasado, perdón, nostalgia de futuro. Vamos a anhelar, vamos a tener un deseo de ese futuro que viene ahora, muy diferente, en el que no importa tanto lo que nos vengan de arriba, en el que somos más responsables, más conscientes de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de cómo satisfacerlas, de cómo sentirnos bien, para desde allí generar encuentros con otros que nos enriquezcan, no que nos resten, no que nos lleven a patrones antiguos, no que nos obliguen a repetir karma una y otra vez, una y otra vez, desde hace generaciones. Eso ya se queda en el pasado. Abrámosnos a este futuro excitante, nuevo, totalmente diferente, inseguro, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero también esa inseguridad implica múltiples oportunidades y posibilidades para hacer tantas cosas tan diferentes a las que hemos estado haciendo ahora, que ahora lo único que te limita es tu imaginación. Nada más. Así que hazte cargo de ti mismo, mira hacia el futuro y anhela ese futuro y suelta ya a Papá Noel. Hasta luego y que tengáis unas felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.